Se nos pide que usemos la división larga para encontrar el cociente. Tenemos un número de cuatro dígitos dividido por un número de dos dígitos. Para este ejemplo, en lugar de usar el algoritmo tradicional de división larga, utilizaremos un método de cocientes parciales. El primer paso es escribir el cociente en forma de división larga, que es esta forma aquí. Podemos escribir este cociente como 2465 dividido por 29. Mantenemos nuestro trabajo organizado, dibujaremos una línea vertical a la derecha de nuestro problema de división aquí, registraremos los cocientes parciales en el lado derecho. Antes de comenzar, sin embargo, es útil encontrar productos que involucren al divisor. En este caso, productos que involucran 29. Por ejemplo, sabemos que una vez 29 es igual a 29. Pero debido a que nuestro dividendo es de miles, queremos encontrar productos más grandes. Como una vez 29 es igual a 29, deberíamos poder reconocer que 10 veces 29 sería igual a 290. Entonces, a partir de aquí, 2 veces 29 sería igual a 29 más 29, o 58. Y por lo tanto, 20 veces 29 es igual a 580. Todavía queremos encontrar al menos un producto que esté en los miles, o un producto que esté cerca de nuestro dividendo. Entonces, veamos si podemos determinar 5 veces 29. Bueno, si fuera necesario, 5 veces 29 es lo mismo que 29 veces 5. Tendríamos 45, realizar un intercambio con los 4, 5 veces 2 más 4 es 14. Entonces 5 por 29 es igual a 145, lo que significa que 50 por 29 sería igual a 1450. Creo que estos productos serán todo lo que necesitamos para encontrar nuestro cociente usando cocientes parciales. Para comenzar el método de cocientes parciales, consideramos todo el dividendo. Y necesitamos determinar un cierto número de 29 que sabemos con certeza que están en 2465. Mirando nuestro producto más grande, porque 1450 es igual a 50 por 29. Y 1450 es menos de 2465. Esto nos dice que hay al menos 50 29 segundos en 2465. Entonces, 50 será nuestro primer cociente parcial. Registre 50 aquí a la derecha, y ahora multiplicaremos por el divisor. 50 veces 29 es igual a 1450. Ahora restamos. Al restar, eliminamos 50 29 segundos de nuestro dividendo de 2465, pero todavía tenemos 1015. Ahora, repetimos el proceso. Necesitamos determinar un cierto número de 29 que sabemos con certeza que están en 1015. Mirando nuestros productos, porque 580 es menor que 1015. Y 580 es igual a 20 veces 29, sabemos que hay al menos 20 29 en 1015. Usaremos 20 como el próximo cociente parcial. 20 veces 29 es igual a 580, y restamos. Al restar, estamos eliminando 20 29 segundos de 1015. Restando, tenemos un valor de 5 en las unidades. Aquí, necesitamos realizar un intercambio. 11 menos 8 es 3, y 9 menos 5 es 4, entonces la diferencia es 435. Repitiendo el proceso, necesitamos determinar un cierto número de 29 que están en 435. Bueno, porque 10 veces 9, bueno, porque 290 es menor que 435, y 290 es igual a 10 veces 29. Sabemos que hay al menos 1029 en 435. Usemos 10 como nuestro próximo cociente parcial. 10 veces 29 es 290. Restamos. Y ahora tenemos 145. Necesitamos determinar un cierto número de 29 que sabemos con certeza que están en 145. Mirando nuestros productos, observe 5 veces 29 es igual a 145. Y por lo tanto, sabemos que hay 529 en 145. El próximo cociente parcial será 5. Nuevamente, 5 veces 29 es 145, y restamos. Observe aquí, tenemos una diferencia de 0, lo que significa que el resto es 0 y, por lo tanto, 29 se divide de manera uniforme en 2465. Para encontrar nuestro cociente, sumamos los cocientes parciales. 50 más 20 más 10 más 5 es igual a 85. Entonces nuestro cociente es 85. Esta es una forma de usar el método de cocientes parciales para encontrar un cociente. Lo bueno del método de cocientes parciales es que podemos usar cualquier cociente parcial que queramos para encontrar este cociente, y el resultado sería el mismo. Espero que hayas encontrado esto útil.